Yo creo que la parte peligrosa es esa La mala administración La gente ha perdido la confianza En ser generoso en la obra de Dios Mucha gente Yo sé que me voy a meter en problemas Pero me da lo mismo porque No, no, porque yo vivo de los problemas Yo vivo de los problemas Y voy a aumentar lo que estoy hablando Me explico Todos los días no puede haber Un proyecto en la iglesia Entonces hay líderes que se creen Turujillo Se creen que son Gobernante de la gente No, usted tiene que decir Que se está haciendo Con la finanza de la iglesia Entonces por eso trae confusión Porque hay pastores que quieren meterle Una presión a la gente Como que obligado A mí no me obligue Te doy un dato Hay concilios que nunca han enviado Una funda de blog A las iglesias pequeñas que están comenzando Porque hay un tulpen sentado En una silla bajo aire Respirando Nada más coge el teléfono para llenar ¿Qué está pasando? No, que lo que pasa Que no te reportan No, entonces Yo no pertenezco a concilio Entonces, sí Si usted dijo que era Yo estuve en una isla en una ocasión Hasta la tambora la viraron Y tú el mundo Para el predicador La ministra En la isla Tulcas Caico Sí Agarró Y me dio 300 dólares Cuando se colectó Como 6 mil Usted es una ladrón El man Picante, pero edificante Del show El show más picante Pero edificante Del planeta El público lo ha pedido Señores Cuando miraba Lo tenemos fijo aquí El hombre se ha quedado Ha cautivado La audiencia De este podcast Con nosotros El pastor Alexis Amir Dios mío Dios mío ¿Qué es esto? Qué honor Estar de nuevo aquí Ministro Contigo Para poder edificar Al pueblo De Dios Amén, amén Y de verdad Me siento contento Y quiero aprovechar El momento Porque la semana pasada Ay, santo Estuve en Tampa, Florida Compartiendo con el pelotero De grande liga Grandia Rosarena Tremendo Número 56 De los Tampa Bay Sí Y él te mandó Una pelota ¿Qué? Filmada ¿Qué? Por él Para ti Qué duro Señores Con mucho amor Y luego me manda El pedazo Para enviárselo Miren qué duro Miren qué duro Señores Sí, sí, sí Wow, qué bonito Un gesto muy bonito De parte de Randy Estaban hablando Por videollamada Usted y yo Yo estaba comiendo Ahí con él Yo le extendí Unas palabras Desde mi corazón Porque la gente Ignora El valor Que tiene Un deportista Muchas veces Uno se preguntará Qué valor le agrega A la sociedad A un hombre Que le da A una pelota Con un bate Pero el yo ver El desempeño De Randy En el clásico mundial Con el equipo De México A mí me inspiró Yo dije Dios mío Para jugar ese nivel Y hacerlo ver tan fácil Y tan divertido Como él lo hace Él tiene que trabajar duro Y yo dije En mi área Yo tengo que ser así Tipo me inspiró A ser un poquito mejor Con la cosa que yo hago Y le dediqué Una palabra De mi corazón Ahí Le agradezco a usted Que me dio la oportunidad De poder expresarle Ese agradecimiento Que sentí Por la inspiración Que me generó Así que Randy Mi hermano Yo te bendiga mucho Esto vale mucho Para mí Esto es muy valioso Para mí Esto lo voy a atesorar Yo aquí Lo voy a poner Arriba de mi biblioteca Gracias mi hermanazo Sí Vamos por el fuego Ya 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 Estamos Vamos Vamos de no entrar En la candelada Ministro El tema de hoy Que yo quiero tratar Con usted Pastor Discúlpeme Que tal vez No lo consulté Con 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 antelación Pero ya que estamos Rápidos Amén Yo quiero que hablemos Un poquito Sobre el diezmo Hace unos días Yo hice un podcast Con mi hermano Jeffrey Díaz Y uno de los temas Uno de los tópicos Que tocamos Fue la presión financiera Que se le ejerce Al pueblo de Dios En las iglesias ¿Cómo así? ¿Qué es eso De presión financiera? Bueno Que todos los meses Hay un proyecto Para algo En la iglesia Aparte de que la gente Tiene que ofrendar Y diezmar Todos los meses Hay un proyecto extra Que empuja un poquito O presiona un poquito Las finanzas Del pueblo Hay iglesias Que sí Verdaderamente Tienen proyectos Pro templo Pro aquello Pro lo otro Pero también Vemos esto Muchas veces Como una metodología Para exprimir Un poquito más Al pueblo En muchos Pseudoministros ¿Qué opinión Le merece a usted Esa cuestión? Bueno Con todo respeto Mi opinión Es la siguiente El diezmo Es algo bíblico Yo creo En el diezmo Yo creo En las ofrendas Yo también Pero dicen que no Yo también Creo en la siembra Yo creo En todo esto Porque es bíblico Sí Ahora bien El diezmo No es para el pastor Hacerse millonario El ministerio Es para que los líderes No hagamos millonarios Estoy con el diezmo Espérate Estoy con el diezmo El diezmo No es para que el pastor Se haga millonario No es para que el pastor Se haga rico El diezmo Es para también Cumplir con las mismas Necesidades Que hay en el pueblo De Dios Donde yo pastoreo Yo no toco el diezmo Con el mismo diezmo Yo trato De tomar una parte Para pagar El templo El local De la iglesia Y para bendecir A los predicadores Que va Y para ayudar A la familia De la misma iglesia Cuando mal aquí El profeta Habla y dice Traete el diezmo Al alfoli Y hallarei alimento En mi casa Sí Lo que pasa Es que hay pastores Que tienen una mentalidad Que creen Que el diezmo Todo es para ellos Y eso es falso Hay una parte Que tiene que ir Destinada Para el servicio Hay una parte Que tiene que ir Destinada Para alguna necesidad De lo más pobre Que están en la iglesia Hay otra parte Que tiene que ir Para si un hermano Se enferma Un hermano Se muere Que a veces Usted ve que están Buscando la caja La taúl Y pidiéndole al síndico La iglesia Tiene que tener El fondo Destinado Para poder ayudar A los necesitados Ok Que hay una parte Que el pastor Tome Si no tiene un trabajo Si vive a tiempo Completo Es justo Porque el que Trabaje del altar Toma del altar Y el obrero Es digno De su salario El tema Del diezmo Ha traído Mucha batalla Y mucha dificultad Y la confianza En muchos Miembros Se ha perdido ¿Por qué? Porque hay una Mala administración Yo creo que la parte Peligrosa es esa La gente La gente ha perdido La confianza En ser generoso En la obra de Dios Mucha gente Yo sé que me voy a meter En problemas Pero me da lo mismo Porque No, no Porque yo vivo De los problemas Yo vivo De los problemas Y voy a aumentar Lo que estoy hablando No explico Todos los días No puede haber Un proyecto En la iglesia ¿Por qué te hablé De la falta De confianza? Porque yo Como pastor Debo sacar Un espacio Para decirle Al pueblo ¿A dónde está El dinero? ¿Y cuál es el destino Del dinero? ¿Y qué se hizo Con el dinero? Vamos a una ofrenda Porque hay que comprar Pintura Ha pasado cinco meses Y no se ha pintado La iglesia Vamos a hacer Una colecta Porque hay un hermano Que está enfermo Y necesitamos Cien mil pesos Para la operación ¿Y quién es ese hermano Que no aparece? No, un hermano por allá Se recolectó doscientos El pastoro El líder principal Nunca anunció Que se hizo Con lo que se colectó Y ahí viene el problema Entonces Hay líderes Que se creen Turujillo Se creen Que son Gobernantes De la gente No, usted tiene que decir Que se está haciendo Con la finanza De la iglesia Sí Cuando un pastor Anuncia Que se hace Con la finanza Del pueblo La confianza crece Hay gente Que dan las cosas Con los ojos cerrados Porque confía Porque cree Claro Hay muchas iglesias Miembros Que no confían En su propio líder Porque el líder No es honesto Ni es transparente Predica muy bueno Desata muy bueno Mira, yo detesto Cuando yo veo Un pastor Desde el púlpito Predicando del diezmo ¿Qué? El diezmo no se predica ¿Qué? El diezmo se enseña ¿Tú puedes entender Lo que te estoy diciendo? Yo no tomo un domingo Para hablar del diezmo Para predicar del diezmo Yo lo enseño En las enseñanzas Exclusivas Al pueblo Entonces, por eso Trae confusión Porque hay pastores Que quieren meterle Una presión A la gente Como que obligado A mí no me obligue No, en la parte Más delicada ahí Es cuando yo tomo Lo bíblico Y yo Tejiverso Lo bíblico Para aumentar Esa presión Por ejemplo ¿Usted está de acuerdo Que las personas Que no diezmo se van Para el infierno Se lo va a llevar el diablo Porque son ladrones Bueno Malaquía dice Ustedes me han robado Dio hablando Ustedes me han robado ¿En qué? Te hemos robado En esto En esto En esto Yo creo que como Es que también hay algo poderoso Porque hay gente Que no son cristianas Y tienen más principios Que algunos Que son cristianos En estos días Yo escuché A un joven La cual respeto Y admiro Toca viajar Toca viajar Sí Él decía Él decía Que cuando él Aprendió este código Acerca del diezmo Él no le importa Si el pastor Se lo come O no se lo come Si lo gasta O no lo gasta Pero es un principio Que el noventa es de él Y el diez Este dio Y muchas personas Empresarios Muy poderosos Que no son cristianos Pero conocen Acerca del diezmo Yo conozco muchos empresarios Pero da pena Que tenemos gente Dentro de la iglesia Que no diezman No ofrendan No se unen A los proyectos Usted está mal Porque yo creo Que la iglesia También camina Con dinero No se unen Fuego Un banco Dinero Una silla Dinero Se explotó Un bombillo Dinero Pero usted cree Que el que no dime Le está robando Es un ladrón Claro Y se va para el infierno Claro De irse al infierno Ya Dios sabrá Porque él puede arreglar Su vida con Dios Pero yo creo Que no es tan difícil Si Dios me está dando Un cien por ciento Y un no veinte mil Yo creo que Yo debo darle ese diez a Dios Y las bendiciones Las bendiciones fluyen más Porque es bueno cumplir con Dios Y tenemos un grupo de adoradores Que no diezman Que Si Un grupo de evangelistas Que no diezman Tú siempre te estás riendo Ministro Ay perdón Quiere que te diga algo La mayoría Es que pienso en que La mayoría de los evangelistas No diezman La mayoría de esos profetas Que tú Medica el lulú La ley La ley No diezman La mayoría No todos Pero la mayoría No diezman Pero cuando van a predicar Ay de que tú No le des ofrenda Ajá Ay de que tú No le pasas el sobrecito amarillo Entonces yo creo Por eso la importancia De tú ser formado Sí Tener un pastor Que te forme Cuando tú eres formado Hay cosas que son bíblicas Que tú te afejara a ella Sí Ahora Yo creo que Hay que diezman No 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 Yo creo que hay que diezman O sea Por encima de que Como lo dijimos El diezman es un principio Que trasciende Lo religioso Lo bíblico Es un principio de generosidad Es un principio de vida Más que un principio Es una revelación No porque El problema de algunos No que eso En el antiguo testamento Era vaca Que se daba La primicia del ganado Abraham Le da el diezmo A Melquiseded Es por revelación Por revelación Entonces tú no puedes Si tú no lo sientes No lo hagas Pero si tú lo haces Hay una bendición Que se te da El problema no está En el diezmo El problema está En la mala administración De muchos líderes Exactamente De los líderes Mira Cada seis meses El líder tiene que dar El reporte Que se está haciendo Con el dinero Yo como pastor Yo tengo una cuenta Bancaria De la iglesia La iglesia tiene Su propia cuenta bancaria Tenemos cheques Chequeras Que vamos a comenzar A utilizarlas Te invito a predicar Mire Este es el cheque Ahí hay un ejemplo Die mil pesos Esa cuenta de iglesia Va a salir De la cuenta De la iglesia Entonces hay un desorden En cuanto a la finanza En muchas iglesias Hay iglesias que tienen Treinta años Y todavía no han terminado La construcción Y eso dinero va Dinero viene Dinero va Y el pueblo no sabe A donde va el dinero Treinta años Y dinero viene Que el mes Vendemos aguacate Vendemos china Vendemos Y esa construcción Nunca termina Entonces hay un problema La mala administración En muchos líderes Es lo que ha hecho Que la confianza Se pierda Entonces el líder Tiene que ser Transparente Usted dijo Que iba a comprar Un piano Cómprelo Pero vaya Con el recibo Entregue Eso a la secretaria Cualquier cosa Ahí está Otra cosa El diezmo Tiene que ser Contabilizado Fulano dio tanto Fulano dio tanto Fulano dio tanto Y que se hace Con eso Usted cree Que el pastor Es correcto Que el pastor Este consciente De quien esta diezmando Y quien no Eso está bien Si Porque yo como pastor Y eso no afecta El corazón del pastor A la hora de ministrar Una gente Mira lo que pasa Es que yo no puedo Tener líderes Al lado mío Que no diezmen No 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 Pero no es un asunto De líderes Un miembro normal De la iglesia No está diemando Pero de repente Tiene un problema Eso no Mentalmente No te influye A la hora de tu Tener que ayudarlo Al contrario A mi me ha ayudado Explíqueme Explíqueme eso Hay un registro Que la secretaria Bueno La voy a mencionar Verónica En mi iglesia Y la pastora Juntamente con ella Yo como pastor Verifico el registro Ok Aquí dice Que Feli Aquino Tiene un mes Que no está diezmando Yo tengo que llamarte Hijo mío Que este está pasando Que pasó pastor No es que no veo Tu diezmo No pastor Lo que pasa Que tengo una batalla Ok vamos a ayudarte Vamos a ayudarte Entonces El diezmo es tan importante Que cuando Tú lo haces Todo está fluyendo Pero si tú no lo haces El pastor Tiene que acercarse Y ayudarte Ayudarte Entonces Hay gente que digo Bueno no está diezmando Lo que pasa es pastor Que está lindo Lo que usted está diciendo Pero en el noventa por ciento De los casos Esa llamada no es así Esa llamada Es que está pasando Tú no estás diezmando ¿Qué pasa? Usted tiene que ser fiel No es que Es que entonces Eso es un sicario Es un sicario Eso no es un pastor Un pastor No puede llamar a la gente A meterle presión Sin saber si está trabajando ¿No? ¿Por qué no le preguntas Cómo tú estás? Hay comida en tu casa ¿Qué te pasa? ¿Cómo va todo? El problema Mire Y voy a hablar claro Hay muchos pastores Que se desenfocaron Del llamado de Dios Están enfocados En su cuarto ¿Por qué tú crees? ¿Por qué tú crees? Que hay muchos líderes Que ya no hacen campaña Al aire libre No hay tiempo para campaña Hay iglesias Que no se acuerdan La última vez Que hicieron una campaña Al aire libre Porque no hay cuarto Para campaña No la iglesia Se va a llenar Porque Dios va a traer a la gente Ok Jesús dijo Ir Ir Y hacer Discípulos Entonces ya no hay campaña Al aire libre Para hacer un congreso En una iglesia Un miembro Un presidente de jóvenes La mayoría de los pastores Ya no se animan No todo es Pero la mayoría Ya no se animan A hacer esta campaña Para ganar alma Porque no están en alma Están en su cuarto Y tienen que darle Gracias a Dios Que tienen líderes Y gente ahí Que aman la obra Pero es difícil Que un pastor Se levante Y diga Vamos a una campaña De tres días Para que las almas Se salven Y él haga así De su bolsillo No porque nunca hay No que la cosa Está dura Y el diezmo Y la ofrenda Que entra ¿Qué se hace Con el dinero? Entonces usted Tiene que decirle A sus líderes Mira hay pastores Que no saben Lo que un reporte No que al concilio Y los que tú Te metes en tu bolsillo Yo voy para allá ahora Y los que tú Te metes en tu bolsillo Entonces ellos quieren Que les reporten a él Pero ellos no les reportan A nadie Entonces ¿Dónde entra La batalla mental De la iglesia? El pastor En una jipeta De siete millones Una casa De treinta y cinco millones Y la iglesia Así de cacaralléndose De lado No Pero hay cosas Que trae batalla Sí Porque a la iglesia No le importa Que tú tengas Una casa cara O un vehículo caro Pero que la iglesia De Dios esté bien Por ejemplo Yo tengo mi casa Antes de ser pastor Dios me dio mi casa Antes de ser pastor Dios me dio mi vehículo Pero cuál es mi enfoque Que la casa de Dios Este bien Yo conozco líderes Que tú lees un jipetón Durísimo Y la iglesia Yéndose de lado Gotera Lluvia Filtraciones Esos baños dan pena ¿Qué pasa con el diezmo? ¿A dónde se está yendo? Y hay líderes Que cuando no ven El sobrecito amarillo Entran en pánico Y en batalla Sí Parece que van a pagar La renta Y no le está dando El asunto de la renta Los pampers de los niños Y la leche de los niños Hay otro tema Con el tema Del diezmo de los diezmos Que es un diezmo Que se le da A tu cobertura O al concilio Al cual tú perteneces Tengo entendido ¿No? Es así que funciona Sucede que Muchas de estas personas Que dan cobertura O O O son O son líderes De un concilio Solamente aparecen En la vida De ese ministro Cuando él nos reportó Un diezmo Habla claro Cuando hay que darle Su cuarto Cuando hay que darle Su cuarto Entonces El ministro Está pasando Problemas financieros Está pasando Problemas familiares Está pasando Problemas con la iglesia Está pasando Mil quinientos Problemas Y nunca aparece De que De que Su apóstol El superintendente De su concilio Para ayudarlo Pero si en un menos Reportó Esa llamada Está ahí Ven acá Y lo diezmo De diezmo Tú tienes que subir Este pedazo Este pedazo Se va a subir Esto hay un fuego Aquí Entonces Hay un interés Más en el dinero Que en la vida De un líder Que está dando su vida Por la obra de Dios ¿Qué te responde a eso? Que peor son eso Porque no es verdad Que yo voy a estar Ligado a un concilio Que solamente me llame Para que le dé su cuarto Sin preguntarme Antes de preguntarme Cómo tú estás No está llegando La finanza Entonces yo salgo De ese concilio Lo que pasa Lo que pasa Es que hay gente Que lo que quieren Es bombo Lo que quieren Estar diciendo Yo estoy bajo La cobertura De fulano O bajo la cobertura De mangano Entonces si mangano Solamente me llama A mí para decirme No te has reportado El dinero El diezmo Entonces usted no me ama Usted ama el dinero Pero repito Malos no son los que llaman Malos son los que están Bajo la supuesta cobertura Porque si usted me está buscando Solamente cuando necesita Usted no me ama nada Exactamente Usted ama lo que yo Te estoy dando Entonces hay gente Que por estar Con un nombre O con un hombre Que se sacude Está dispuesto A aguantar Lo que sea Hay concilios Que dan pena Sí Porque los concilios Algunos Le viven tirando Gárafas O cómo es Ráfagas Ráfagas Sí Y bombazos A los que están independientes Pero hay concilios Que es lo siguiente Si tú compras un solar Yo lo dije la otra vez Pero no lo subiste Cogiste miedo No, no, no Sí, cogiste miedo Espero que tú subas esta Yo me fojo a comprar un solar En 20 millones Después que compro el solar En 20 millones El concilio dice Que tengo que ponerlo Al nombre del concilio Es que ese video No ha salido todavía Es que no ha salido Es que no ha salido Tranquilo Y continúe Una construcción Que se va a 30 millones Bajo sacrificio La termino Al nombre del concilio Mañana viene el concilio Usted hay que cambiarlo Y mandarlo para Gualey Yo tengo 15 años Batallando Cuando termino la construcción Aparece el concilio Te doy un dato Hay concilios Que nunca han enviado Una funda de blog A las iglesias pequeñas Que están comenzando Porque hay un tulpén Sentado en una silla Bajo aire Respirando Nada más coge el teléfono Para llenar ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que pasa? Que no te reportan No, entonces Yo no pertenezco A concilio Entonces así Sí Y yo respeto Los concilios Respeto los hombres Y la mujer de Dios Sí Pero yo creo Que un concilio No solamente está Por tener un nombre Debe de ayudar Aquellos que necesitan Y yo conocí Pastores de concilio Que estaban en construcción Y oye Estaba pidiendo 50 fundas de cemento Para tirar un plato Y ya había llevado Más de 10 cartas Delante de los ojos de Dios Para que le den una ayuda Y nunca la ayuda llegó Que aguántate Que hay más iglesias Que no se puede Que ahora no Entonces ¿En qué estamos? Pero cuando no se reportaba Ahí se llegaba Exactamente Exactamente Para estar en eso Yo no perteneco A ningún concilio Entonces yo creo Que los padres espirituales De ahora No le dan a los hijos No ayudan Ellos son los que reciben Ellos son los que reciben Eso está mal Porque si tú Estás bajo mi cobertura Y yo te veo Que estás pasando Por un proceso Mi visión Mi corazón Es ayudarte Y extenderte la mano Ahora tú Si puedes darme a mí Pero yo no puedo Darte a ti Yo no creo En toda la cobertura Yo tuve un amigo Que él entró En una cobertura De alguien Y esa persona Lo ungió Todo eso Oró por él Y públicamente dijo El que se meta contigo Se mete conmigo Yo te estoy cubriendo O sea yo te Cualquier cosa que te pase A ti Me está pasando a mí Y mi amigo Entró en una situación Delicada Donde tenía un problema Un poquito fuerte Y esa persona Era la persona Que más lo podía ayudar A esa persona Y en ese momento Esa persona Nunca 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 apareció Entonces yo me pregunto La dinámica Cuál es En esencia O sea En qué momento En qué momento Porque ahí es que está Lo fuerte de este asunto Pastor En qué momento Escúseme la expresión Pero en qué momento La maldita codicia Nos quitó el deseo De amar a la gente En qué momento Nos comenzó a suceder eso Mira yo subí Al otro día Que me causó problemas Muchos problemas Algunos me llamaron No que así Problema suyo Donde yo decía Una mala asociación Puede traerte desgracia Wow Si Y dolor de cabeza Apunta a eso Que en el día de hoy No me escucho una palabra así El problema es Que no estamos asociando Con gente Que no tenemos Que asociarnos Es más Cuando tú te casas Con alguien Que no tenía que casarte Es un dolor de cabeza Y una maldición Entonces a mí no me Yo tenía oferta De toda índole Ven trabaja conmigo Ven aquí Ven allá Y yo no tranquilo Yo sigo caminando Con Dios CCD Si CCD Cuando Dios me hable Y me diga Mira Esto es sentir Tiene que trabajar Con esta persona Yo trabajo Usted puede tener Todos los cuartos Del mundo Si yo no siento O la fama Del mundo A mí no me importa Su fama Ni su dinero Yo quiero Que el día Que me asocie Con alguien Venga de parte De Dios Porque cuando te asocia Con alguien Que Dios No te mandó Trae desgracia Si No importa la fama No importa el poder No importa el dinero No importa lo que te pueda dar Trae desgracia Pero cuando tú te asocia Con gente Que tiene que asociarte Dios entonces Te abre los cielos Y hay paz Entonces Hay gente Que tienen la cobertura Como un negocio Incluso Hay cierta cobertura Que para tú entrar Tienes que dar 5 mil dólares 4 mil dólares 10 mil dólares Automáticamente Yo tenga que pagar Una mensualidad Es una cobertura Es una suscripción Pero la gente Pero la gente Por la fama Me estoy suscribiendo La unción De la foto El fulano Como se suscribió Activa la campanita Activa la campanita Y dale like Entonces Hay gente Que por estar en la fama Señores Que nadie quiere subir Por la escalera Escucha Para que suba esto La gente Quiere subir Por el ascensor Pero escalón Por escalón Perdaño Por perdaño Nadie quiere subir La gente Quiere la escalera El ascensor Y hay una gran diferencia Cuando tú subes Por el ascensor Llegarás rápido Pero no tendrás fundamento Y cualquier viento Te va a mover Así es Por eso hay ministerios Que comenzaron Bajo una gloria Y tú no lo ves Ni por lourín Ni por tumín Y hay otros Que tú ves Perdaño Por perdaño Paso a paso Contra viento Contra marea Ahí es tan firme Entonces Una buena asociación Puede traer paz Me divarió Me divarió Me divarió Al principio ¿Qué le divarié? Cuando le hablé De las presiones Financieras Y todo eso Pero al punto En el que quiero llegar Es que yo siento Que la codicia Se ha apoderado mucho Del discurso De nosotros A tal punto De que ya Cuando se habla De De lavado de activos Los cristianos Somos los principales Sospechosos Es una vergüenza Yo le voy a decir algo El que cae en su gancho Porque quiere ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? A mí alguien me dijo En ocasiones Yo te di ofertas Sí Claro Gente dura ¿Qué? Aquí nadie es húngaro Aquí somos dominicanos ¿Qué? Sí Aún los húngaros Saben lo que están haciendo Ay mi madre Vieron mire Viene un botín Desde Colombia Ok No Son 500 mil dólares Esta semana La próxima semana Van a llegar 400 La próxima semana Y de cada eso Le vamos a dar Un por ciento Espérate ¿Y de dónde? Decir no Que es un empresario Durísimo Que está mandando El dinero Porque se va a mudar Para acá Pero si es un empresario Si es un empresario ¿Y por qué Él no lo manda Por el banco? Aquí no hay árabe Tú tienes que entender Que lavado Te metiste Te llevó el diablo No fue que se murió El diablo en esta vuelta Te llevó O sea Aquí nadie es árabe En una ocasión Hace tres meses Justamente Me llamó alguien Y me dijo Que había Un millón de euros Que iban a mandar Un árabe Y quería Un árabe Y los árabes Y los árabes Conocían a Jesucristo Y quería ponerlo En la cuenta De la iglesia De la fundación Y ahí me iba a tocar Un por ciento No porque Es un empresario duro Pero Que estupidez Pero si es un empresario ¿Por qué no se maneja De cuenta a cuenta? Es algo raro Entonces Tú te metes Si tú quieres Entonces Fuerte es Cuando te lo están diciendo En medio de un proceso Donde no hay pa' pamper Donde no hay pa' leche Donde no hay gasolina Fuerte es Cuando tú estás en medio De un proceso Pero ya hace una semana Un tigre vino A tu iglesia Y te profetizó Que todo el mundo Profetiza lo mismo Veo 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 Que se te abre Una puerta grandísima Para el próximo video Porque hay que Hay que atacar Esos falsos profetas Sí Gente dando novia Y dando esposa Y dando esposo Pero No vamos Pero es que cualquiera Que haya en ese gancho Como por ejemplo Hubo un caso De una pastora famosa Que pasó aquí Ustedes saben Que cualquiera Que haya en ese gancho Si tú tienes Diez mil profetas Diciéndote que Dios Te va Dios te va De uno cuarto Líder Es que Dios no se mueve Por lo malo Aquí nadie es árabe Ahí está Tu testimonio vale más Lo que yo he construido Líder Nosotros comenzamos En el monte Hoy andé Hay gente que sabe Porque ven el brillo ahora Sí Wow El hombre ha desarrollado Eso es fidelidad Bajo guerra Bajo batalla Bajo lucha No es perfecto Cometiendo errores Levantándose de nuevo Sí Y mi testimonio Se vaya al suelo Por dos pesos Que no va a tener paz La Biblia dice La bendición de Dios No añade tristeza La de Dios Por esas bendiciones Supuestas bendiciones Sí añade tristeza Sí Y traen dolor de cabeza Entonces Tú lo dijiste La avaricia ¿Cuál es Es la raíz De todo lo malo? La avaricia El amor al dinero La Biblia lo dice Entonces hay líderes Que quitaron su mirada De Jesús Y la pusieron En el dinero Estoy en mi botín Ando en mi Tú escuchas presiones De predicadores Estoy en mi cuarto Ando en mi cuarto Ando buscándomelo Si tú quieres cuarto Vete a Sankipanquear Claro Vete pan de la gringuita Y comienza Au A ver La de Marcos Jackson Y un asunto Vete para allá Si es cuarto Si es cuarto Que tú quieres Vete a vender droga Hay predicadores Que tienen que Hacerse Sankipanque Si es cuarto Que tú quieres Vete a hacer Tus cosas raras Porque en este camino Hay que esperar Que llegue la bendición Sí Entonces hay gente Que están buscándose La bendición Con tigera Y Dios me bendijo No Dios No te bendijo Y al final Terminan sin nada Es lindo Cuando tú esperas El tiempo de Dios ¿Cómo te crees Que podemos Sosanar En la falta de confianza Que hemos creado En la gente En torno a la iglesia A la hora de ser generoso De dar dinero De dar un aporte ¿Cómo te crees Que podemos ir sanando eso? Mira Ya que estamos hablando Del diezmo Y de la ofrenda Uno de los problemas principales Está en los líderes En los pastores No hay miedo ¿Puedo hablar? Hable claro Porque está en los líderes Esto es picante Prodificante Te dije ahorita Que la confianza Se ha perdido Yo en mi trayectoria Como predicador De estar en más de 49 a 48 Casi 50 países del mundo Por su la misericordia de Dios Yo he llegado a lugares Que el pastor local Después del mensaje Dice Hay que colectarle Una ofrenda al predicador Y tú el mundo Pasa ofrendando Para el predicador Y el pastor Se mete en la oficina Y le roba el dinero Al predicador Se coge la mitad Usted es un ladrón Si Usted es un ladrón Usted es un ladrón Porque usted dijo Que era para el predicador Si el predicador No te puso precio Te fue con amor Si lo va a bendecir Bendícelo Pero lo peor Lo peor es cuando te ponen De ayer Uno se siente una vergüenza Pastor Cuando ponen ahora Con el alfolé en la mano Y tú nada más Baja la cabeza Y la gente comienza Y te echa Y anillo No, no Porque si te lo van a dar Amén Pero no te lo dan A veces no llega Entonces estamos hablando De confianza Hay pastores que tienen Que ser libres De ese espíritu diabólico Y por eso es que Viven en desgracia Y por más que tienen No logran Obtenerlo O agarrarlo O que le perdure Por la malicia Que Dios no está Con lo malo Si usted dijo Que era Yo estuve en una isla En una ocasión Hasta la tambora La viraron Y tú el mundo Para el predicador La ministra En la isla Tulcascaico Si Agarró Y me dio 300 dólares Cuando se colectó Como 6 mil Usted es una ladrona Hermana Usted No eche para atrás Que no hay miedo Picante Pero edificante Usted es una ladrona Y yo le dije No, eso no fue Lo que se colectó Entonces La confianza El líder Tiene que ser Transparente Cuando yo invito Un predicador Y Dios lo usa Wow Que sentí Vamos a colectarle Una ofrenda Es una de pecado Y le digo a la secretaria Tómala usted misma Envuélvalo en el sobre Y entréguese Directamente a él Yo no toco eso Porque es para él Entonces hay líderes Que tienen problemas serios Porque creemos Que el único pecado Es adulterio Y fornicación Hay gente que no adulteran No fornica Pero se van a perder Por ladrón Entonces las cosas Hay que ponerla clara Entonces el amor Al dinero Está matando Incluso hay gente Que invitan al predicador Que le puedan jalar Finanza Si usted es un predicador Que no jala Finanza No lo invitan Aunque usted tenga Dios Y tenga palabra De parte de Dios Yo es cierto Porque ya Nuestro luto Ha pasado un poquito Pero todos sabemos De nuestro hermano Antonio Duncan Que falleció Hace un tiempo Una de las cosas Que más le ha Ha herido El corazón De su niña Principalmente La que entiendo yo Que es la mayor Es que Ella comenzó A ver gente Que lo abandonó Después que lo usó Literalmente Como si fuera Un preservativo Lo usó Lo usó Que para todo El evento Era Duncan Para que pueda Levantar una ofrenda Porque Duncan Él tiene una gracia Para eso Él tiene un O sea Él lo cree Como un principio Muy fuerte Al punto de que A veces yo mismo Ah es Duncan Que va a predicar Yo voy a dejar la cartera Porque el hombre Tiene una unción fuerte Por ese asunto Y Ella se indignó Al ver Gente Mostrando como Afecto Y como Y como queriendo Dar el pésame Pero de forma hipócrita Porque en vida En vida tú lo usaste Y después lo desechaste Y lo humillaste Y lo aplastaste Y aún Cosas que se comentaban Y cosas Tú lo seguís invitando Solamente para sacarle 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 plata ¿Tú entiendes? Entonces Ese tipo de cosas Yo creo que la solución Honestamente A todo este asunto Es que el liderazgo Comience a modelar Algo diferente Para que las generaciones Que vienen Entonces puedan imitar Algo bueno Mira En ese tema Que tú dices El problema está líder En el corazón Y ahí mana todo Hay un grupo De líderes Que no le están Dando ejemplo A la buena generación Hoy te voy a desatar Esto porque te va a bendecir Dios está levantando A David Saúl Observa Que Dios Está levantando A David Ya Saúl Sabía Que estaba desechado La posición De Saúl Es decir Yo me voy a convertir En el mentor De ese joven Y le voy a decir Donde pequé Donde fallé Cuál fue mi error Y que él no tiene que hacer Para no caer Donde yo caí Entonces hay un grupo De pastores Ancianos Viejos Que en vez de convertirse En tu mentor Se convierten En tus enemigos En tus enemigos Y en tus perseguidores Entonces Yo tengo dos hijos Me convierto en tu mentor En tu guía O en tu palabra espiritual O me convierto En tu perseguidor Yo siento a Dios O me convierto En tu enemigo Entonces hay un grupo De líderes Que tienen más de 30 años 20 años 15 años Pastoreando Pero cuando ven Que uno de la nueva Generación Se levanta En vez de extenderle La mano Se convierte En tus enemigos Y tienen tanto Al diablo Que son capaces De decir Lo que vayan De esta iglesia A la otra iglesia No será miembro activo De aquí Y lo meto En disciplina En vez de convertirse En tus aliados Se convierten En tus enemigos Por eso La diferencia Del corazón De Moisés Es fuerte Cuando el espíritu De Dios Se mete en el campamento Uno va corriendo Moisés Están profetizando Están desatando Misterios Y me dicen Óyeme Ojalá En el campamento De Jehová Todo el mundo Sea profeta En pocas palabras El espíritu de Dios No es mío ¿Acaso tienes celo Tú de mí? Entonces Hay gente Que en vez de convertirse En el guía De Feli Aquino Se convirtieron En tus perseguidores ¿Por qué no te llaman? Tú lo estás haciendo mal Mira Lo que subiste No me gustó Bájale dos Con humildad Tú lo vas a entender Pero se convirtieron En tus enemigos Y en tus opositores Saúl cometió el error De convertirse En el perseguidor Número uno Sobre el hombre Que portaba el aceite De Dios Igual que Que Saúl Porque el aceite Que estaba sobre Saúl Era el mismo aceite Que estaba sobre David No importa que si fuera Cuernos Y no fuera Cuernos Yo no sé Era el mismo aceite Entonces líder Que tú tienes que llegar Al corazón No te convierte En perseguidor No te convierte En opositor De alguien Que quiere ver La gloria de Dios Mejor siéntalo Dale consejo Sí No lo mates Porque el que tú Estás tratando De humillar Hoy Es el hombre Que vas a cubrir El mundo Quizás Mañana Exactamente Así es Señores Esto es picante Prodificante Déjenos los comentarios Queremos saber Preguntas Háganos preguntas En los comentarios Al usted ver este contenido ¿Qué preguntas Le surgió? Déjenos los comentarios Que nos gustaría Respondérselas Esto es picante Prodificante Suscríbase a este canal Manténgase activo A todo este contenido Bendiciones ¡Gracias!